Hola, ¿qué tal? Mis queridísimos Libra maravillosos, bienvenidos al oráculo de Raquel, donde energías, qué barbaridad, todo lo que tienes de planeta, el sol, pues te llevan a situaciones de volar, de correr, de hacer, de procesar, pues vamos a tener mucho cuidado. A ti te aspecta el sol bastante bueno y mercurio retrógrado como que te da esas alas para seguir caminando, pero las cosas buenas en positivo, más lo que tú tienes con la era de acuario que se está manifestando fuertemente, pues sí hay procesos verdaderamente bonitos, grandes, exitosos, maravillosos contigo. Todo hay un proceso de cambio que lo estás sintiendo y que lo vas a llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el oráculo de Raquel. Gracias por tus suscripciones porque podemos seguir adelante en esta página tan energética. Gracias por tus citas que estás cambiando perfectamente bien, por darme like, tus comentarios son bastante positivos y vamos a seguir adelante, recordándote definitivamente que es una tirada generalizada, en donde todo lo que tú me escuchas y me dices Raquel, como que eso no va conmigo, ni te preocupes, déjalo que fluya, déjalo que se vaya, que procese a lo mejor con otras personitas de Libra. Pero si tú sientes algo en tu pensamiento, en tu corazón, lo vamos a llevar a cabo, procesalo, camínalo, pero siempre con beneficios personales. Y de mí recibe todas mis buenas vibraciones para que vivas con ellas, recordándote que Raquel Diario te está comunicando, que pienses positivo, hables positivo, decretes positivo. Y tu vida tiene un cambio de 360 grados, un cambio total de estar viviendo de una forma, todas las energías definitivamente empiezan a cambiar y empiezas procesos totalmente diferentes, pero todo a tu favor. Pues vamos a ver qué nos dicen las energías para saber, principalmente para saber cómo vamos a procesar y definitivamente, pues aquí tenemos una cartita, aquí tenemos otra cartita. Están muy bien aspectadas porque sí, las transformaciones y los cambios sí se están presentando muchísimo con Libra, sí se están haciendo estos procesos porque, bueno, con el cambio de la luna vas a procesar perfectamente bien. Pero me encanta que te tocó la carta de la transformación porque sí estás en este momento, así estás en este momento, por un lado, mucho equilibrio del yin y del yang, en una paz y tranquilidad, pero por otro lado, demasiada actividad. Ustedes los Libra están presentando situaciones como que el día de hoy están procesando un cambio positivo y mañana les cambian la energía y pueden andar alteradas o pueden andar alterados. Deben de estar perfectamente bien ubicadas para que ustedes hagan estos procesos porque Mercurio sí se está manifestando contigo. Y más que ahorita, pues lo tienes en tu signo. La era de Acuario te ayuda a procesar estos cambios. Acuario es de las energías que yo te tengo que dar, tú me tienes que dar, tú vas a procesar cosas positivas y yo también. Entonces, esto te va a ayudar para que hagas, pues, conscientemente todas estas transformaciones, todas estas transmutaciones. Si vas a romper cadenas de cosas que te desesperan, hay muchas cosas que te desesperan, no sabes cómo manejarla, pero vas a finiquitar cosas. Si te encantan las reuniones sociales que se te van a presentar, estás en una relación de mucho equilibrio, por otro lado, porque estás manifestando ese balance que tú siempre llevas contigo por tu signo de Libra. Se pueden manifestar estas dos energías al mismo tiempo, tanto como para llevar esa armonía, ese equilibrio, como también rompiendo y diciendo lo que no tienes que hablar, lo que no tienes que procesar. Pero yo cuento con tu inteligencia, yo sé que eres una persona que estás muy consciente de lo que te estoy diciendo y vas a procesar ese equilibrio, porque aquí te están regalando un yin y un yang que sí lo sabes procesar. Sí, va muy bien con tu signo. Y de todos estos cambios que se te están llegando, sí vas a traer una situación de creatividad. Vas a andar creativo procesando directamente de la luz de Dios y tus pensamientos aquí en esta cartita, si no los alcanzas a ver, están llenos de estrellas porque tus pensamientos están en esta transformación. Entonces están muy bien aspectadas estas dos cartas para ti y en la creatividad vas a hacer cambios. Va a haber cambios, 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 cambios. Por un lado vas a recibir información, por otro lado vas a procesar, por un lado vas a recibir, por otro lado vas a organizar y vas a llevar ese equilibrio perfecto. Así de que debes de estar con tus cinco sentidos muy bien puestos para que tú proceses el equilibrio que te caracteriza en tu signo. Por un lado te dan aquí un diamante en morado de cambio y te dan el número 13 que es un es un regalazo tremendo con este número de poder. Y acá te regalan un diamante en morado también. Fíjate cómo con estas energías todo te está hablando de transformación. Todo te está hablando de cambios y con el número 3 la Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo procesa contigo cambios verdaderamente cuánticos para que tú los proceses. Vamos a ver las voy a poner aquí un poquito más para abajo para que alcancen a ver la tirada y de todas maneras aquí la pueden visualizar perfectamente bien. Ahora sí vamos a ver qué nos dice nuestra tirada para señalar situaciones totalmente maravillosas dentro y fuera de lo que se te manifiesta. Sí, pues realmente aquí se está manifestando una carta en donde tú estás tomando decisiones de querer volar. Y yo te digo en este momento libérate, no te conformes con estar con límites, libérate, no formes barreras en tu proceso de tu vida normal. Vamos, haz esas decisiones y no te me quedes atorada, no te me quedes atorado. ¿Para qué te sirven los límites? Nada más para quitarte libertad, quitarte alegría, quitarte situaciones pues que te van a volver en una tristeza. Rompe toda cadena y manipulación que te puedan estar haciendo. Aquí en tu carta es donde tú, en esta parte de aquí, tú tomas la decisión de romper cadenas y así lo vas a procesar. Te lo están diciendo desde tu carta de inicio para que hagas estos procesos definitivamente porque tú tienes la fuerza, tienes el poder y tienes ese magnetismo maravilloso para procesar. Una carta de aire, una carta con acuario, una carta que está procesando dentro del triduo de viento, de aire, con libra. Definitivamente llegan grandes evoluciones y aquí cuando te llegan estas intensidades tan fuertes, lo primero que debes de hacer de lo que está llegando a tu vida es agradecer a diario. Agradece cada que te levantas por un día más de vida, agradece por existir, agradece por la salud y por todo lo demás que tú quieras agradecer. Después de el agradecimiento decreta frente al espejo para que todo se procese rápidamente y todo va a llegar de acuerdo como tú lo estás diciendo, como tú lo estás pensando, como tú estás dando el agradecimiento, como tú quieras caminar en estos momentos para ti que son movimientos bastante fuertes. Todo fluye, fíjate bien, aunque Mercurio está en tu signo, pero te vas a levantar más, ahorita sí estás procesando muchas cosas, pero te vas a levantar más después del 18 de octubre. El 19 de octubre empieza una energía y te vas a levantar con mucho ánimo porque vas a empezar a fluir de diferente manera y vas a sentir este cambio. Definitivamente hay un cambio mayor que lo vas a procesar, lo vas a sentir, aunque pues todo te están dando por añadidura porque es el último momento retrógrado y te están dando todo, pero de todas maneras vas a sentir el cambio y sí lo vas a procesar. Así de que si te están dando de más, recibelo. Acuario te está impulsando demasiado y te está llevando a situaciones de poder para que llegue todo por añadidura. Definitivamente tú vas a tomar las decisiones de tu transformación personal. Tú llevas esta energía maravillosa para hacer estos procesos cuánticos en este preciso momento. Y pues sí va a haber renovaciones con estos cambios. Vas a tener personas buenas a tu alrededor en donde vas a tener excelentes relaciones sociales y en estas relaciones con tu simpatía, con tu sonrisa, con esa diplomacia que tienes, pues definitivamente vas a abrir caminos. Muchos caminos que tú vas a tomar, muchos caminos que quieres caminar en cambios bastante buenos, bastante energéticos para ti y vas a tomar decisiones. O te quedas en el trabajo donde procesas y te sientes bien o cambias a nuevas puertas para que se te venga abundancia, nuevos conocimientos y nuevas decisiones. Esto sí es una decisión totalmente de libra. Libra, si tú estás procesando muy bien donde trabajas, ni te muevas. Si estás así como que el trabajo no es muy agradable para mí, siento a veces como que ya estoy enfadada, enfadado y tengo ganas de hacer un cambio, entonces es el momento. Porque es cuando los ángeles hablan contigo y te dan esas proyecciones de nuevos deseos para que tú sigas caminando. Pero aquí sí se te presenta. O te quedas o te vas haciendo nuevos proyectos de vida. La decisión, piénsala primero para que tú hagas cambios verdaderamente fuertes porque las puertas ahorita ya se abrieron para ti y más después del 19 de octubre. Utiliza tu sexto sentido, te están diciendo aquí con esta carta, para que actúes exactamente como debes. Entonces, sexto sentido, informaciones premonitorias, inteligencia maravillosa que procesas con los seres de luz y abriendo todos los chakras como que si tuvieras una línea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, entonces vas a tomar decisiones perfectamente bien. Pero ahorita está abierto tu sexto sentido para actuar. Puedes realizar cosas nuevas, pues aquí si se te presentan en situaciones de trabajo, yo te digo que vas a conocer a una mujer dentro de tu trabajo muy positiva, que es muy energética, tiene el carácter fuerte, pero te va a dar mucha enseñanza. Si esta es la situación de alguno de Libra, pues yo les estoy advirtiendo para que se peguen a conocimientos nuevos con las personas superiores que llegan a tu vida y te va a dar bastante trabajo, mucho trabajo que vas a estar procesando, nomás sí, pues te tienes que aplicar en todas las cosas de aprendizaje. Eso definitivamente lo vas a llevar perfectamente bien. Y entras, pues buscas una persona madura que te esté orientando, que te esté llevando tu vida, porque también tienes problemas en tu casa. También hay problemas cuánticos contigo con tus pensamientos. Pues haz una cita con Raquel, porque aquí debemos de anclarnos y llevar un equilibrio de perfección. Así de que si estás buscando una persona de orientación, una persona con mucha madurez y con todo el positivismo, haz tu cita directamente con Raquel y todo se te va a empezar a dar por añadidura, sobre todo los cambios que tú quieres procesar. Porque sí, sí traes en tu cabeza ahorita muchos, pero muchos cambios que quieres hacer. Así de que pues hay muy buenas nuevas, hay cosas muy grandes que estás procesando. Todos estos hilos platinados te llegan directamente de Dios. Así de que vas a tener noticias maravillosas en el mundo terrenal, con la aportación de personas que están en tu trabajo que vas a admirar, que vas a seguir y que te van a poner a trabajar. Muy buenas decisiones, si así te parece, para que tú sigas procesos. Definitivamente con Libre está llegando dinero en abundancia. Y vas a salir de muchas deudas, vas a pagar muchas cosas que has estado abonando o que te atoraste por estas energías de Mercurio Retrógrado. Pero aunque esté en ese proceso, te va a llegar dinero y te vas a sentir con mucha paz, con mucha tranquilidad porque vas a hacer muchos, pero muchos, muchos pagos totalmente excelentes. Y guau, ¿qué está sucediendo en el mundo? Pues días que vas a saber de muchísimas mentiras, van a caer muchas personas de las cuales te vas a enterar dentro de la familia, ya sea tu familia, la familia política, pero te vas a dar cuenta de mentiras, mentiras que se han estado procesando durante muchísimo tiempo y es el momento con Mercurio Retrógrado que se procesen todo este tipo de situaciones. O te vas a enterar de mentiras dentro de la familia o tú eres la persona que has estado haciendo mentiras y que no quieres que se te descubra, pues llega el momento. Ya sea por medio de familia o por medio tuyo, vamos a ver cuáles mentiras van a sobresalir, pero caen, caen situaciones bastante fuertes para que tengas muchísimo cuidado y debes de hacerlo con mucha cautela. Si hay situaciones verdaderas que vas a andar con ganas de no hacer nada, pues quítatelo. Suelta toda energía de negatividad, suelta personas que no te corresponden, suelta situaciones de trabajo o de relaciones muy cercanas a tu familia, rompelas, quítalas, elimínalas inmediatamente, suelta, 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 suelta y verás que vas a respirar profundamente y vas a empezar a canalizar ciertos pensamientos, pero para favorecerte tú. Momento de soltar energías totalmente negativas y vamos para afuera, sacúdete, que no te molesten nada de estas energías inmediatamente. Pues los ángeles te van a dar muchísima confianza. Dios directamente manda esta energía con sus seres amados que son estos guías, estos seres de luz y te van a dar confianza, como que vas a respirar después de informaciones bastante sorprendentes y todo te va a llegar en una abundancia total. Estoy hablando de abundancia en general. Sí, porque el dinero ya te lo había dicho, ya te lo había procesado con esta carta. Definitivamente, acá te van a salir los guías que te van a dar ese momento y pues definitivo, definitivo, así te están procesando demasiada confianza para tu vida. Aprovecha, aprovecha. Son situaciones que te sirven, son situaciones que van a llegar contigo y aprovecha la situación. Todo se te va a dar. Fíjate qué hermosura. Con los ángeles, aquí ya hicimos una línea en donde aquí te están dando un yin y un yan, acá te están dando un yin y un yan y los ángeles están a tu lado para procesar toda esta situación. Bastantes energías vas a empezar a mover en todos los terrenos cotidianos, eso sí te digo. Todo, todo, todo va a empezar procesos nuevos y pues vas a tener nuevas noticias por otro lado. Todo va a estar a tu favor y todo sucede contigo. ¿Por qué? Porque te vuelven a dar un tercer yin y yan de equilibrio. Una inteligencia poderosa, estos seres maravillosos que te acompañan y te van a enseñar procesos. Sobre todo yo siento que la persona que vas a conocer en tu trabajo te va a dar mucha ayuda. Así de que si te están manifestando tres veces el equilibrio de perfección, bueno, pues hay que esperar a que llegue esta persona. Claro, recuerden que es una tirada generalizada y no me vayan a decir, si Raquel me dijiste que iba a llegar la persona y nunca llegó nadie y sigo igual. No, va a procesarse en algunos, va a procesarse en otros, otra situación, pero todo va vinculado con que hay beneficios totalmente para Libra en general. Eso sí va a suceder en este momento. Y ya pasaste, fíjate, nada más Libra, ya pasaste muchas situaciones bastante fuertes y la luna nueva pues te va a favorecer. Van a empezar esos cambios. Nomás ten mucho cuidado de no estar de enojona, de enojón, de celosa, de celoso, porque se te pueden manifestar estas energías horribles y pues con la luna nueva, a pesar de que te está favoreciendo, por otro lado te está fastidiando un poquito todo lo retrógrado. Así de que debes de estar muy pero muy alerta a cualquier situación y más que se van a presentar situaciones familiares. Se abren caminos muy pero muy anchos para ti, llenos de luz y vas a tener todo a tu favor. Cosas bastantes grandes llegan a tu vida, procésalas, vívelas, acciona, reacciona y pues vámonos, actúa levantando tus alas, actúa recibiendo información y te mandan informaciones poderosas y la luz de protección blanca, platinada y dorada para que sigas haciendo los procesos. Definitivamente vas a seguir adelante. Dentro de los proyectos que tienes y de trabajos, vas a fluir con gente que te ayudará a lo que más necesitas. Te vas a sentir muy bien porque esta carta es profunda, te da transformación, te da equilibrio y te da un amor totalmente tranquilo. Tres procesos en una sola carta bastante fuerte y sí vas a tener esa fluidez que necesitas. Así de que adelante porque te dicen. Buenas noticias que vas a tener después del 18 de octubre, con movimientos de situaciones laborales y sobre todo movimientos económicos porque llega una luz directamente contigo. Aprovecha todas estas energías que están procesando y lo que más te recomiendo siempre, hoy, por mañana, por pasado, por toda tu vida, que te mantengas en la alegría. Si tú te mantienes en la alegría, tú empiezas a jalar como una aspiradora todo lo que tú quieras que llegue a tu vida. Así de que fluye con el dinero que se está procesando y te vas a poner muy feliz, te vas a poner muy contenta. Pues no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Entonces, suscríbete, suscríbete en este momento y todo lo que no puedas procesar, haz tu cita a signo de más 52-333-8420-955 y vamos adelante. Sígueme lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana y el invitado especial vamos a pasar dos horas o más el martes en Gotitas de Sabiduría martes 6 de la tarde y acuérdate de tu fotografía. Va a estar un boom maravilloso porque les vamos a regalar tiempo de más con todo mi corazón. Acompáñame y sígueme Gotitas de Sabiduría martes 6 de la tarde, horario de México y el viernes en Los Ángeles donde ellos hablan directamente para ti viernes 6 de la tarde, horario de México ¡Guau de bonito! Como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!